Música Mi nombre es Elena Luna Chávez y soy instructora de danza en los talleres de danza folclórica Xochipilli y danza clásica Terpsicore de la sección de actividades culturales de la UAM Iztapalapa. Bueno, yo ingresé a la UAM como estudiante de la licenciatura en administración y fue aquí donde también me encontraba en el momento de hacer mi servicio social de la escuela de danza y fue cuando descubrí que aquí también estaba el taller de danza folclórica. Entonces ingresé como cualquier alumno, posteriormente pues vi la posibilidad de realizar al interior del taller mi servicio social. Desde muy pequeña, como a los seis años, pues empecé en una escuela que estaba cerca de la casa. La danza llegó a mi vida a través de mi madre. Ingresé a la Escuela de Iniciación Artística de Bellas Artes número 4 y pues ya de ahí empezó el camino. Después de eso, pues ingresé a la Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a los diez años y pues ahí estudié nueve años. Los invitaron a bailar, hablaron a la oficina y me dijeron pues tienes una invitación para que se presenten en el campo militar número uno para la celebración del Día de los Niños Héroes. Entonces, pues yo no tengo contactos de ese tipo y pues resultó muy curiosa la invitación. Mi nombre es Kelly Marlen Jiménez Vargas y soy de la licenciatura en administración. En los seis años estuve yendo nada más a cursos, cursos de verano que llegaban en mi pueblo. Bueno, estoy de Oaxaca y llegaban cursos de profesores de diferentes estados, de guerrero, incluso llegó un argentino y pues daba sus cursos de verano allá en el pueblo. Y pues yo me iba acercando a esos cursos y ahí fui aprendiendo pues sobre la danza folclórica y también pues cada profesor tenía sus técnicas o su manera de enseñar. Luego en la secundaria hay un grupo de danza del pueblo, pero yo me fui integrando como en tercero de secundaria. En el bacherato me metí al taller de danza y pues igual estuvieron varios profesores, igual que profesoras. Por último, al saber que quedé en esta universidad, me enteré que había taller de danza y pues como ya llevaba años practicando esa profesión, por decirlo así, pues me integré al taller de danza Xochipilli. Incluso la profesora pues te va enseñando o se adapta a cada uno de los alumnos porque cada uno pues tenemos nuestra manera de aprender. Mi nombre es Salomón Sotocuecuecha y soy de la licenciatura en letras hispánicas. Yo inicié en el folclor desde que tengo memoria, quise bailar folclor, pero por todos estos prejuicios que pesan mucho sobre la sociedad mexicana y los estereotipos sobre los bailarines, creo que mi mamá tratando de cuidarme un poco del bullying y demás no me dejó practicar hasta la secundaria y creo que a través del folclor he tenido la oportunidad de aprender no solo sobre mi país, sino también sobre mí mismo. Y bueno, tratando de ingresar ya al mundo profesional de la danza fue que yo conocí la danza clásica. Generalmente todas las compañías de danza profesionales piden que la danza clásica y la danza contemporánea sean las bases de las cuales partir. Y cuando conocí la danza clásica me pasó lo que a Billy Elliot. Sentí electricidad en mi cuerpo, sentí una pasión indescriptible. Creo que mucho asombro de ver cuáles son las capacidades de mi cuerpo e incluso conocer sus límites y llegar a trascenderlos. Entonces creo que eso es lo que me fascina de bailar danza clásica, que me permite estar en contacto con mis límites y sentirme un poco más vivo. Y creo que afortunadamente lo que he encontrado tanto en Xochipilli como en Terpsicore es que Selena se aparta mucho de esa tradición tan violenta en la que incluso los profesores te llegan a hacer odiar tu propio cuerpo por no tener ciertas capacidades y Selena no. Selena creo que es una maestra muy comprensiva y hace que los talleres no se sientan hostiles, que verdaderamente se sienta como una comunidad, una familia. No hay una competencia entre bailarines. Somos un equipo y al final que el show salga bien es tarea de todos. El camino que he recorrido es impresionante. Ver cómo cada quien toma esa semilla y la hace germinar, eso ha sido increíble.